El paro nacional en Colombia ha inundado las varias calles durante casi dos meses, donde al menos hay 46 personas muertas. Es por eso que el presidente Iván Duque anunció que impulsaría una reforma policial. Las protestas que se llevan presentando en Colombia aproximadamente dos meses, donde miles de personas han salido a las calles y a distintas ciudades, estos manifestantes y estas personas que exigen sus derechos han bloqueado muchas vías y entradas a algunas ciudades principales. Es por esto que el presidente Iván Duque anunció que pondría en el Congreso la aprobación de medidas distintas a la reforma policial nacional del país, incluida la creación de una dirección de derechos de departamentos y la introducción de cámaras para que todos los agentes de las calles, las denuncias a los abusos policiales hayan suscitado la cadena internacional desde que comenzaron estas protestas. En algunas entrevistas y en algunos análisis de videos realizados por The New York Times, los agentes de la policía han disparado balas contra manifestantes pacíficos. Los llamados primera línea de las principales protestas, muchos han desaparecido y en otras ocasiones los han torturado y los han matado. Las protestas en Colombia no paran, ya que el pueblo, a pesar de que su presidente ha hecho algunas reformas o algunas mejoras a la reforma, no están a gusto con lo que el gobernante está haciendo con el país.